Música 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 Aprovechamos para saludar a nuestros invitados especiales En ellos se encuentran los senadores Por Sinaloa, Rubén Rocha Y Mario Zamora También está con nosotros el coordinador de programas sociales De la zona norte, Aureliano Díaz Y al comisionado Al próximo comisionado de pesca El ingeniero Raúl Elena Zangulo Música 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 Bien, vamos a invitar A nuestras autoridades A nuestros invitados especiales Para que pasen por favor A este escenario E iniciar este evento Protocolario Música También les pedimos a los medios de comunicación Que nos den el espacio Que nos tomen su lugar Para poder brindarles Pues al gobernador Y al alcalde de Mazatlán Que se puedan subir aquí al estrado Música Música Muy bien Muy bien Señoras y señores Amigos de los medios de comunicación Por favor permítanos que este evento Salga de lo mejor posible Vamos a darle paso Al señor gobernador Al presidente municipal Invitados especiales A los invitados especiales Que nos acompañan Para dar inicio a este evento Y posteriormente Que continúe La alegría Y el entusiasmo Pásele por favor Señor gobernador De frente Buenas noches a todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Viene acompañado del presidente municipal de Mazatlán Por favor que pase el químico Luis Guillermo Benítez Señor gobernador del estado Bienvenido Buenas tardes Gracias por estar con nosotros A esta fiesta de los mazatlecos de su tierra Invitamos pues al químico Benítez Nuestro presidente municipal de Mazatlán Ya está el cuerpo de regidores Que estarán en este trienio 2018-2021 Y en esta noche Se nos vamos a presentar Al pueblo de Mazatlán, Sinaloa Esto que es la cuarta transformación ¡Seniquímico! ¡Seniquímico! ¡Arruz el pobre! ¡El paraíso! ¡El paraíso de Sinaloa! Bienvenido señor presidente municipal El químico Benítez Necesito una silla Llevarme Necesito una silla Bienvenido señor gobernador Bienvenido señor gobernador Bienvenido a este Su evento Bienvenidos a la cuarta transformación En el trienio 2018-2021 Vamos todos pues Por un solo proyecto El proyecto se llama Mazatlán Su gente, su pueblo Al frente de este Extraordinario gobierno De Mazatlán El químico Luis Guillermo Benítez Torres Presidente municipal De Mazatlán Que el día de hoy Inicia actividades Vamos a invitar a nuestras autoridades Que nos acompañan Tomen Por favor Sus lugares Para dar inicio a este evento Ahora sí señoras y señores Pueden tomar sus lugares Y son tan amables Y damos inicio A esta presentación De La Los principales colaboradores Del gabinete Funcionarios municipales De la administración 2018-2021 Damos la bienvenida Con un fuerte aplauso Licenciado Quirino Ordazcope El gobernador Del estado de Sinaloa Bienvenido señor gobernador Agradecemos Al químico Luis Guillermo Benítez Torres Presidente municipal De Mazatlán Los principales colaboradores De cabildo La doctora Elsa Bojórquez Mascareño Síndico procurador Bienvenida Agradecemos Agradecemos A los regidores José Manuel Villalobos Jiménez Paulina Guadalupe Osuna Castañeda Rodolfo Cardona Rodolfo Cardona Pérez Regidor Santana del Carmen Tirado Díaz Jesús Alberto Lizárraga Guadalupe Elizabeth Ríos Peña Adalberto Valle Adalberto Valle Pérez Regidor María Teresa Núñez Millán Ricardo Ricardo Michel Luna María Isabel Gamboa González Felipe de Jesús Velarde Sandoval Guadalupe Aguilar Soto También agradecemos A Jesús Flores Segura Secretario del Ayuntamiento Que nos acompaña Licenciado Verónica Guadalupe Batiz Acosta Oficial Mayor Licenciado Javier Alarcón Lizárraga Tesorero Municipal También agradecemos Como invitados especiales En esta noche Que nos acompañan Está con nosotros Aquí entre ustedes Entre la gente Los senadores Rubén Rochamoya Gracias por estar Con nosotros Agradecemos Al senador Mario Zamora Gastelum A los diputados federales Que nos acompañan Muchas gracias Por estar con nosotros Diputados locales También Que están presentes En este evento De la Cuarta Transformación Queremos agradecer A la señora Rosy Fuentes de Ordaz Presidenta del sistema DIF Sinaloa También agradecemos A la señora Gabriela Peña Presidenta del sistema DIF Municipal De Mazatlán Ahora sí Señoras y señores Voy a ceder el uso De la voz Con el debido respeto Al químico Luis Guillermo Benítez Torres Presidente Municipal De Mazatlán Amigas y amigos Muy buenas tardes Estoy feliz De que estén Acompañándome En este momento Tan importante Para Mazatlán Tan importante Para Sinaloa Y México Porque hace apenas Unas horas Fuimos Se nos tomó La propuesta Para iniciar Un mandato De tres años Y tengan la confianza De que muy pronto Van a ver Los resultados Venimos con todo A regresar a ustedes Los ciudadanos Lo que se les ha Negado Por años Yo estoy convencido Trabajo también Vamos A trabajar Para que haya Más empleos Mejor remunerados Y de hecho Hay varios temas Importantes Que en su momento Los veremos Con detalles Pero yo creo Que el proyecto Estratégico Más importante Es el Ferrocarril Mazatlán Durango Que ya aprobó El licenciado Presidente electo Andrés Manuel López Obrador Yo Voy Voy a decirles Que es lo que significa Hacer El ferrocarril Mazatlán Durango Que por cierto Se había iniciado En 1945 Con alguna razón De pesos Y de peso Quedó ahí Olvidado Pero para que Imaginen Lo que puede suceder Lograr Lograr La comunicación Entre dos océanos Una relación Inter Inter Oceánica Océano Pacífico Y Océano Atlántico Esto vendría A ser un boom Un detonante En la economía No solo de Mazatlán En la economía De todo el noroeste Y el norte Del país Porque el canal De Panamá Nunca pensó Que pudiera darse Esta opción Yo tengo Muy claro Cuando le propuse El proyecto Al licenciado Andrés Manuel López Obrador Candidato En ese entonces Me comentó El esfuerzo Que se está haciendo En el Tren Maya Y otros proyectos Estratégicos Importantes Para el país Me dijo En tres años No se va a poder Sin embargo La noticia Que todos conocen Me llena de gozo Porque significa Que además De fomentar El turismo Mazatlán De toda esa zona Vamos a fortalecer La relación comercial De tal manera Que esto Se convertirá En un detonante Para Mazatlán Y el norte Del país Por eso Estoy esperando Visité hace poco La ciudad de Monterrey Invitado por Podecín Ahí me acompañó El secretario Javier Lizábaga Y pudimos Te tuvimos La oportunidad De ver Un mundo Diferente Parques Parques industriales Que no tenemos En Mazatlán Y que quieren venir Vamos a estar En un punto Estratégico Para el futuro De nuestro estado Para el futuro Del norte Del país Pero debo recordar Que para que esto Detone con más fuerza Es necesario Es necesario Un nuevo Muelle Portuario Comercial Es regresar A nuestros orígenes Cuando Mazatlán A principio De 1820 1840 Llegaban grandes buques Mazatlán Era un puerto Comercial Y de pocos Pescadores Y fue la época De bonanza De Mazatlán Y hoy Reconozco Que tenemos Ahorita Un Mazatlán Turístico Nuevo Un Mazatlán Turístico Que llama La atención De propios Extraños Hoy estuve En la conversión De Aneas Y la mayoría De la gente Que venía de afuera Me decía Es increíble Cómo está Mazatlán Y eso se le debe A la voluntad A la voluntad Del gobernador Irín Ordaz Copen Porque tuvo La valentía De lograr Transformar La cara La cara turística De Mazatlán Pero Hay otra cara La del Mazatlán Olvidado La del Mazatlán Vulnerable Y esa cara Es la que venimos A lavar A pintar A maquillar Que venga El crecimiento De las zonas Olvidadas Que venga El desarrollo En todas las zonas Urbanas Y en todas las zonas De Mazatlán Hay pueblos Que yo estoy Estoy muy contento Por tener la oportunidad De lograr esto Que estoy Platicando La transparencia Y rendición De cuentas Serán Prioritarias En esta administración La ciudadanía Está cansada Lo demostró El día Primero De julio Cuando vino Y un tsunami Verdadero Electoral Puso a Sinaloa Por ejemplo Como el estado En el norte Más votado Para este Proyecto Y no solo eso Hoy Este movimiento Gobierna El 80% De los sinaloenses De tal manera Que no debemos De perder de vista Que la ciudadanía Ya abrió los ojos Quien crea Que no se dan cuenta Hoy vivimos Otra historia Hoy Tenemos que actuar Diferente Siendo honestos Trabajadores Atender a la ciudadanía Como quisiera Que lo atendieran A uno mismo Esa es la mejor Forma de hacerlo Y yo Sinceramente Agradezco A la vida La oportunidad Que hoy Me pone al frente De este hermoso Puerto Mi terruño La tierra De mis padres De mis abuelos De mis hijos Tengan la seguridad Ahorita vengo Con saco Pero me voy a remangar Las mangas Para trabajar Con todo Pero quiero que la ciudadanía Se sume a este proyecto El gobierno No va a resolver todo Ocupamos El valor civil De los ciudadanos Para transformar Mazatlán Para llevar A Mazatlán A lugares Insospechados Esto nos va a permitir Disminuir Los índices De violencia Es un grave Problema En nuestra ciudad Así es que Yo les agradezco Mucho a todos A mis amigos A todos los ciudadanos A mis amigos Diputados locales Diputados federales Senadores Presidentes Expresidentes Municipales Presidentes Municipales Actuales A todos los que Nos acompañan La verdad es que Me siento muy halagado De que hayan hecho Un esfuerzo De venir a Mazatlán Pero no se van a arrepentir Hoy la vamos a mostrar aquí Con una verbena popular De tal manera Que todo mi amor Todo mi cariño Para ustedes Hago un paréntesis Para agradecer Al senador del Ecuador Que está aquí al frente Quien vino a acompañarnos A la toma de protesta De hecho ya estamos Platicando Gracias Excelentísimo Embajador Del Ecuador De hecho ya estamos Platicando Para hermanarnos Dos ciudades La ciudad de Manta Y Mazatlán Que tienen vínculos Con la pesca Importantísimo La pesca de la tuna En México Y la de Ecuador Suman el 80% De América Latina Así es Amigo Entonces Si nos dedicamos A lo mismo Hay que fortalecernos Agradezco mucho No quiero Hablar de más Lo que quiero Es que hoy sea Día de fiesta Y por eso Les digo Gracias Ciudadanos Muchas gracias Nunca Les vamos a fallar Les doy mi palabra Muchísimas gracias Al químico Luis Guillermo Benítez Torres Presidente Municipal De Culiacán Hoy es un día Un día de fiesta Un día de alegría Para la gente Bonita de Mazatlán ¡Arriba Mazatlán! Queremos agradecer También se encuentra Entre nosotros Invitados especiales Como son Regidores de diferentes Municipios del Estado De Sinaloa Que vienen a acompañar Al químico Diputados federales Diputados locales A los delegados estatales Que nos acompañan También Senadores de la República De manera muy especial Al embajador de Ecuador Leonardo Arizaga Schmechel Que nos acompaña En esta Gran noche de fiesta De los mazatlecos Y ahora Señoras y señores Vamos a ceder El uso De la voz Lo vamos a escuchar Con atención Y respeto Al licenciado Quirino Ordazcopel Gobernador Del Estado De Sinaloa Muy buenas noches Estoy muy contento De estar aquí En Mazatlán Y ser testigo De esta Gran fiesta Popular Que la verdad Hay que reconocer El químico Benítez Es un muy buen Hombre Es un agente De mucho trabajo De empuje Que va a hacer Mucho por Mazatlán Y que en mí Va a tener No solo a un amigo Sino a un aliado Permanente Yo quiero reconocer Y agradecer también La asistencia aquí De muy buenos amigos Que esté aquí El senador Rocha Que nos acompaña Gracias Rubén Por estar aquí También Acompañando A tu amigo El químico Que esté También Aquí Mario Zamora Gracias Mario También por estar aquí Que esté A ver Acá están los diputados Federales Nacho Mier Nacho Que ha sido Un gran Sinaloense Aunque es de Puebla Pero ya trae a Sinaloa Que en su corazón Y nos va a ayudar Mucho para el presupuesto Si o no Nacho A bajar la ana Para el presupuesto Y a nuestro amigo Que es diputado Pero que será Coordinador De las delegaciones Jaime Montes Jaime Un gusto saludarte Y por acá Anda el diputado Maximiliano Ruiz Un aplauso Graciela Domínguez Graciela también Que es una Extraordinaria Diputada y líder En el Congreso Del Estado Graciela Y bueno No es que sea Mandilón Pero aquí viene Rosy Vengo con ella Así es que Siempre Es un gran apoyo Para mí Y Gabriela Pues Sé que Eres parte de No sé si aquí Químicos Sea igual De mandilón Que yo Pero Por ahí Debe de andar El asunto Pero sobre todo Sobre todo Decirles que Me siento muy contento De estar aquí Y bien lo decía El presidente Municipal Hay que apoyar A la gente Que más lo necesita Hay que reforzar Mucho las acciones En las colonias Populares Y en las sindicaturas Porque bien lo dice Hay zonas Hay lugares Donde no hay drenaje Donde no llega el agua Y el agua Con calidad Y eso creo que es una Gran prioridad Por eso Sin duda Vamos a Apoyarnos mucho En equipo Siempre A tocar todas las puertas Y con el apoyo De los senadores De los diputados Federales De los diputados Locales Haremos un gran equipo Por Sinaloa Por Sinaloa Para que a Sinaloa Se traiga Los mayores recursos Que pueda haber Para desarrollar La inversión Y que haya empleo Y empleo mejor pagado Que es una demanda Muy sentida Y muy importante Para los mazatecos Bien comentaba El químico De ese gran proyecto Que es el puerto Y sin duda El tren Lo va a desarrollar Muchísimo más Y eso Va a cambiar La fisonomía Y va a cambiar Todo el mapa De negocios Para Sinaloa ¿Por qué? Porque no solo es Sinaloa Es voltear Hacia el corredor Económico Del norte A otras entidades Y Cuando nos tocó Ser La puerta De entrada Y de salida Y creo que Con ese empuje Con ese liderazgo Con esa palabra Que tiene el presidente López Obrador Eso Va a ser Una realidad Y decirles que Pues que bonita fiesta Que bonito es estar Entre la gente Lo que sigue es disfrutar Que buena idea Hacer esta celebración Al aire libre Y estar entre la gente Así es que Enhorabuena Felicidades Presidente A trabajar juntos A trabajar de la mano Aquí no hay colores Y no hay partidos Aquí es Mazatlán Y es Sinaloa Arriba Mazatlán Y puro Sinaloa Muchas gracias Muchas gracias Mensaje extraordinario Del señor gobernador Licenciado Quirino Ordaz Coppel Para gente hermosa Y maravillosa De Mazatlán Sinaloa Donde se rompen Agradecemos Agradecemos también A Raúl Elénez Angulo Comisionado Nacional De Pesca Bienvenido A Mazatlán Bueno entonces vamos a invitar A los señores invitados especiales Que nos están acompañando Nos ponemos de pie Y los vamos a invitar Que pasen por favor A sentarse aquí Junto con los invitados especiales Que nos acompañan allá abajo Nos pasamos por favor Señor gobernador Señor presidente Municipal de Mazatlán Señores regidores Pasamos por favor Porque ahorita Viene una sorpresa Para todos los aquí presentes ¿Se acabó o no? Gracias por 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 Gracias por